Hola amigos de Locos por las Setas, este vídeo se lo voy a dedicar a Xavi Vías porque es el mejor administrador que podemos tener en Locos por las Setas Pórtate bien Xavi, como me dices que no ponga uno ni dos, pues bueno Hoy sí que es verdad, estoy aquí en mi pueblo y me he venido después de comer y digo, madre mía, voy a irme un ratito y no creas que no salgo, que sí que es algo y bastante, bastante, lo que pasa es que no quiero publicar mucho Bueno, a este te lo voy a dedicar a ti en particular, bueno y a todos los de Locos por las Setas Mirad, estoy aquí en mi pueblo, pero mirad, mirad como es el monte de mi pueblo Esto es tela, 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 para meterte por ahí como los jabalís, ¿sabes? Te tienes que meter como los jabalís Mira, 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 mira Y mira cómo están, mira cómo están Mira, los he destapado porque estaban tapadísimos, mira Ahí, no creas que hay muchos, ¿eh? No hay tantos Y está secándose, pero hay algunos Mirad, mirad los romeros, cómo están los romeros Y bueno, y ya me voy para casa Me voy para casa porque ya llevo una horita y media por ahí, aquí en el monte Y ya son casi las seis Pero mirad cómo llevo la cesta, ¿eh? Mirad cómo llevo la cesta ¡Pebrazos de la baida al baida! ¡Del pueblo de Onteniente! ¡Onteniente! ¡Ontiniente! Bueno, un besito Un abrazo virtual y como os digo siempre ¡Viva las setas! ¡Hasta luego, campeones y campeonas! ¡Hasta luego, campeones y campeones! 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 Gracias.